Hola amigos, aquí andamos en el estadio de Revoluciones, Torreón Coahuila en el juego entre Unión Laguna y Diablos Rofos de México, estamos en la pila aquí para entrar. Estamos en la tienda del equipo, la tienda oficial del equipo Unión Laguna, Jersey, Gorras, Los artículos oficiales del equipo Unión Laguna. Unión Laguna. Unión Laguna, Los artículos de Revolución, Los artículos de la ciudad, Los artículos de la ciudad, Estamos en el Estadio Revolución en Torreón, Coahuila. Estamos terminando de regar el campo para el inicio del partido entre los Unión Laguna y los Diablos Rojos de México. Esta es la caseta de los Diablos Rojos de México. Estamos en el Estadio Revolución en Torreón. Estamos en el Estadio Revolución en Torreón. Aquí los niños y los adultos esperando una foto de Robinson Cano. La plátana hasta la pobre. Aquí los niños y los adultos esperando una foto de Robinson Cano. La plátana son sin duda... Bueno, habrá que ver el de naranja. Porque mira, el de la Ortega Jerky también está pelotón. Échame dos de una vez. Y le pedimos que al vendedor de Little Scissors no lo quiera francear. Porque no tienen una foto. ¡Gracias! ¡Gracias! Felicitamos al staff que pase a recolectar la basura ¡Suscríbete al canal! 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 El aplauso fuerte para nuestro coach de tercera reunión de género. El aplauso fuerte para nuestro coach de tercera reunión de género. El aplauso fuerte para nuestro coach de tercera reunión de género. El aplauso fuerte para nuestro coach de tercera reunión de género. El aplauso fuerte para nuestro coach de tercera reunión de género. El abridor no salió como hubiéramos gustado, pero aquí disfrutando el juego en este bonito sábado. Hola amigos, los saluda su amiga Alejandra. Estamos disfrutando el juego del goberneros contra diablos. Vendo el bauer, tirarle puras bolas a nuestro equipo del goberneros. Un saludo desde La Laguna hasta Chihuahua. ¿De dónde son? Hasta Chihuahua. Te amo Laguna y te amo Trevor Bauer. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así es!